Muy buenas a todos y bienvenidos... Uy, 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 que me lío... El refugio. Somos como el guarda de seguridad de un edificio. En una ciudad en la que se está descubriendo que hay doppelgangers. Bueno, vamos allá. Juego. Modo arcade. Que van a meter más modos de juego. Sí, sí, así es. El siguiente cortometraje es una producción de la DDD con fines educativos. Ah, si estás viendo este cortometraje es porque eres nuevo portero de tu edificio. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger. Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos, pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Además recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significaría la muerte para usted y sus vecinos. Esta es la estructura de su oficina, ahora vamos a explicar cómo funciona. Aquí está la ventana de seguridad, recuerda saber bien a cada individuo que se aproxime. A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay delante suyo. Reciba documentos por esta ventanilla. Ok. No sé lo de Emilio, o sea, no lo sé. Si determina que el individuo no es un doppelganger, entonces permítanle el ingreso con estos botones. Esto, vale. Si al contrario determina que se trata de un doppelganger, presione el botón de emergencia y llame al 3312. Así es, Seris. Para comunicarse con el DDD o con cualquier apartamento de su edificio, use el teléfono frente a usted. Su trabajo es muy importante, así que asegúrese de hacerlo bien. Muchas gracias, Seris123. Por último, felicitamos al portero del mes, Henry. No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelgangers. ¡Qué bien! Vale. Sé como Henry, pero mejor. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Como pudo observar en el vídeo introductorio, su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio. Cada día habrá una lista de individuos que no sé qué. Es posible que existan individuos que soliciten ingresos y no estén en la lista. En cuyo caso, marcará en la lista de verificación que no se encuentran en la lista y procederá a interrogar al individuo. También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos con el respectivo logo del DDD. No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones, mes y año. Recuerde que es febrero de 1955, gente, febrero de 1955. Le deseo mucha suerte. Vale. ¿Vale? 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 Es como Beiber, please, más o menos. Todo en orden. Todo en orden. Identificación, apariencia, no me da la solicitud de ingreso y de hecho está en la lista de hoy. Algo me dice que no está en la lista de hoy esta señora, ¿no? Ayuda. Al 3, 3, 1, 2 Déjame, déjame ¿Qué he hecho? 3 Estoy llamando A regresar 3, 3 1, 2 Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio Por favor, espere a que se ejecute el protocolo de limpieza Yo he llegado a llamar en un teléfono de estos En la casa de mi abuela Protocolo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo ¿Por qué me han dado un logro? ¿Y por qué viene este tío? ¿Cómo que 42? Ya empezamos Estos son rayadas Estos son cosas de rayadas, ¿vale? O sea, estos son fumadas 1 más 1 Más 1 más 1 Esto dará 42 ¿Por qué 42? Es verdad Es verdad Oye, ¿va a entrar algún vecino? O sea ¿Qué coño es este edificio? Además es un poco obvio que son Doppelgangers, ¿no? Lo que sí es verdad Es que este juego en teoría tiene varios finales O sea, como que puede desbloquear un montón de cosas Como que puede desbloquear un montón de cosas Pero bueno, voy a jugar normal Que no sé lo que pasará en este juego Protocolo de limpieza completado Muchas gracias Pero ¿por qué un 42? ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay movidas Este juego tiene movidas Y así lo sé yo Buenas tardes No está en la lista, ¿no? No está en la lista Arnold Smich Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo de escritor Apartamento P0201 Arnold Smich Arnold Smich Escritor Usa sombrero No está en la lista de hoy Me parece que debe haber un error Sí debo estar en la lista El bigote El bigote Es verdad Es un doppelgeager Es un gigageager Es un gigageager Es un gigageager Ulala No entra ni el tato No, este edificio no entra ni Dios Pero ¿qué pasa en esta ciudad? Está todo lleno de doppelgangers, ¿no? Nos quieren matar a todos ¿Y si solo fue al barbero? Pues que me lo hubiera dicho Vale Puede continuar con su trabajo Ok ¿El teléfono es para monstruos? Pues eso es Y ese en teoría era un imitador Un doppelganger Hola Dr. W. Afton Gracias Me han escrito ¿Por qué me han escrito? Ah, vale Me ha dado las cosas, ¿no? Dr. W. Afton Piso 3 01 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Ok ¿Esto qué significa? El 3 del 1971 ¿Esto significa que ha nacido en el 1971? O que esto dura ¿Pero cómo va a nacer en el 1971 Si estamos en el 1955? Es el vencimiento ¿Será el vencimiento, no? O sea, ¿no os han dicho que es la caducidad? Es la caducidad, ¿no? ¿Cuándo muere? ¿Que te va a poner en tu DNI cuando te muere? Nació en el futuro No creo que sea el nacimiento ¿Esto será el nacimiento? Tiene que ser la caducidad ¿Pero te lo han dicho? Yo creo que sí Pero no me acuerdo que me han dicho Fecha de expiración Bueno, de todas maneras ¿De dónde es? 0-3-0-1 Cejas robustas Usa lentes Cabello corto Nariz redonda Cabeza cuadrada 2-5-0-4 Tal, 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 tal Sí, es que parece el mismo Pero imagínate que me cambien un número Me jode en vivo Mira su ficha en el piso Sí, sí, sí Eso he hecho ¿Y si llamo al piso? 1-4-2-5 Habla mía Mi prometido no se encuentra en casa Oblu, 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 oblu ¿Por qué no se encuentra en casa? ¿Por qué no se encuentra en any tránsito? ¿Por qué no se encuentra en casa? Solo tenías un trabajo ¿Pero qué cojones? ¿Cuándo os dice mi primera llamada? Bueno, seguro que no era un doppelganger Tenía cara de ser humano Tenía cara de ser humano Coño, esto es un aldeano del Minecraft ¡Ladrón! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Ladrón! ¡Oh, Dios mío! Bueno, a ver Roman Stinski Saludos Piso 101 Vengo de mi trabajo como contador público ¿Usa sombrero? Usa sombrero 483924 059684 Es que tiene la identificación correcta Pero usa sombrero ¿Y si hoy no ha usado sombrero? ¿Y si no le apetecía? ¿Es por mi sombrero? Lo olvidé en casa Puedes ir a mi apartamento Y preguntarle a mi esposa 1-1-5-2 Hay que hacerlo, gente Hay que llamar Hay que llamar O sea Hay que hacer nuestro trabajo bien No hay que dejar que se cuele nadie Todo Hay que hacerlo bien Mi esposo no se encuentra en casa ¿El sombrero de mi esposo? Sí, lo he olvidado en casa Hola ¿Cómo? Pero no acabo de hablar con ella 8-9-4-5-6-9 A ver, obviamente va a ser un doppelganger Pero por su caso 8-9-4-5-6-9 7-2-3-6-5-1 Lo tiene todo bien Está todo bien, gente Pero no tiene esas paletas Labio grande Lunar En la mejilla izquierda Cara redonda Y cabello corto No tiene esos paletoncios Mis dientes Son para comer mejor Pues ya estaría ¿Qué os parece el jueguillo? ¿Qué os parece el jueguillo por ahora? Yo no sé si esto va a tener Va a ir a más o a menos No sé lo que va a pasar Pero ¿Qué os parece el jueguillo? ¿Está bien? Vale, guay, guay, guay Protocolo de limpieza completado Nebu dice No puedes llamar al número Sin cerrar la ventana Creo que no O sí, o sí que puedo Pero no sé lo que pasaría Si no lo cierro la puerta Buenas tardes Muy bien Ya para empezar Te faltan cosas Gloria Smith 6, 9, 8, 5, 2, 2 ¿Qué piso? Eh, papeles Piso 2, 0, 1 Gloria Smith 6, 9, 8, 5, 2, 2 3, 4, 1, 1, 5, 0 3, 4, 1, 1, 5, 0 Vengo de mi trabajo como banquera Banquera Cara redonda Lunar en la mejilla derecha Cabello corto Nariz redonda Cabello corto Nariz redonda Está en la lista No Llamar todo el rato Tampoco, joder Gente, tampoco puedo estar llamando Todo el rato Además está en solicitud de entrada Estaría muy cheto Que llame todo el año, ¿no? O sea, que llame El año Es que has dicho el año Y me he leído Que llame todo el rato El año es El de vencimiento de la tarjeta No Había llamado a la del piso 1 A la del piso 2 No O sí Es verdad No, no he llamado No, a esta no le he llamado No, yo he pasado Yo he llamado a otro He llamado para el doctor Para el Afton He llamado para el Afton He llamado para el señor Afton Y luego para el sombrero Ha sido aquí A Roman A esa no le he llamado Hola Rafteling Capuchín Salí a visitar a mis padres Piso 3 El 4 5 5 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 3 2 9 5 5 6 6 3 2 9 6 3 6 8 8 9 8 9 9 9 todo parece correcto no si la diadema me lo imagino el vestido es distinto entiendo yo que se querrá vestir diferente no lo veo el vestido distinto simplemente lo ven blanco y negro qué habrá pasado con el que se ha colado hombre buenas tardes soy residente del edificio mi departamento es el 0 1 del segundo piso arnold smith 778 566 2193 22 2193 22 escritor ceja grande bigote prominente usa sombrero cara redonda cabello corto no está en la lista eso seguro seguro que no está en la lista si debo estar en la lista raro raro ya de por sí raro es el lunar no tiene el lunar gente gente voy a llamar sin cerrar la puerta vale tiene un lunar qué cuesta este juego creo que valía dos pavos o tres claro no le he preguntado por la apariencia imagínate que hace así se limpia mierda mierda ups 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 sí protocolo de limpieza completado ok puede continuar con su trabajo a la agencia por tener un lunar es lo que hay ¿y esto hasta cuándo dura? ¿y esto hasta cuándo dura? ¿y esto hasta cuándo dura? tú me suenas pero pero si Afton ya ha entrado y no tenía esa pedazo de nariz ¿is? Artemis, muchísimas gracias por el premio Te lo agradezco un montón Hostia, aquí no entra ni Dios, eh También te digo que por ahora es muy fácil identificarlos Solo se me ha colado uno que no sé si... El que ha entrado por ahí antes no sé No lo sé, Nebu Es cierto, es que dejo la puerta abierta ya Hola ¿Qué? Ya empezamos ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Le digo cuá... ¿Queréis que le diga cuarenta y dos? ¿Por qué? Esto es una... ¿Alguien sabe algo? No, gente, gente, gente ¿Qué pasa? Uno de identificar gente, a lo mejor te gustaría Conocimiento en internet No, gente, por favor Es por un libro ¿Pero un libro por qué? Correcto También es que antes ha entrado el tío que ponía cuarenta y dos ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? ¿Qué? ¿El nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? Pero no tiene que ser un camaleón Es un pez Es que yo no lo sé esto Un animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural Escribo pez gota y a chuparla Hombre, es que tiene que ser el nombre científico, no es el pez gota A ver Pez gota A ver ¡Ah, coño! Es el que tiene la cara de idiota ¿Es ese? Que cuando lo saca se le cae todo en la... Claro, claro, claro Pero ¿cuál es su nombre científico? Vale ¿Será eso? Vale ¿Cuál es el nombre del único deporte que te permite golpear en la cara a tu oponente por capturar a tu caballo? ¿Pero por qué iba a ser el ajedrez? Ajedrez, boxeo Existe Eso existe porque lo he visto alguna vez Chess, boxing Un deporte que mezcla el ajedrez y el boxeo Al menos cuántas veces hay que doblar una hoja de 0,01 milímetro de grosor para cubrir la distancia entre la comarca y Mordor Lo de doblar el papel había algo O sea, había un número Había un número de veces Pero no tengo ni idea de esto Pero ¿cómo que 42? ¿Otra vez 42? ¿Cuántas veces hay que doblar una hoja de 0,01 milímetro de grosor para cubrir la distancia entre la comarca y Mordor? Vale, pero ¿cómo de grande es la hoja? ¿Y si la hoja mide la distancia entre la comarca y Mordor? Porque aquí solamente pone que es de un milímetro de grosor Dice que es esto, un portero o un matemático XD Siete pliegues El máximo es siete Es siete Ya sí, normalmente el máximo de doblar una hoja suele ser eso, algo así No lo sé, tío Ya lo sé que nos pregunta cuántas veces puedes doblar una hoja Pregunta cuántas veces necesitaríamos doblar la hoja Para que con ese 0,01 Lleguemos hasta Mordor 54 veces, pero ¿por qué? Porque he visto alguna vez que... Bueno, he visto que lo has escrito tú, pero ¿por qué 54? Hay gente que está diciendo 38, pero ¿por qué 38? 38, chuparla 992 dice si pudiéramos doblarlo 23 Su grosor ya superaría los 1.000 metros 30 pliegues superarían los 100 kilómetros y nos llevarían al espacio ¿Sabes cuántas veces tendríamos que doblar el papel para llegar a la luna? 42 veces Sí, sí, eso es lo que quiero decir 30 pliegues superarían los 100 kilómetros Claro, claro, claro Sí, 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 es lo que digo Que he entendido la pregunta Y decís urano por mis cojones ¿Por qué urano? No, gente No quiero responder cosas que hayáis visto por ahí En plan de las respuestas Quiero saber por qué La clave es oculta Oculta La clave es... La llave es oculta Esperarse que voy a buscarlo La llave es oculta O sea, la palabra oculta es la llave para descubrir esto ¿Por qué? ¿Hay como una música de fondo un poco rara? No quiero escribir... Quiero descubrir lo que pasa Sí, sí, sí Es que tienen que haber Esto es código Esto es código Esto es un código La llave es... La palabra oculta A ver... Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar para ver si puedo hacer Un traductor del código Así rápido Busca cifrado romano Efectivamente Es algo así Pero ¿Cómo puedo hacerlo? Cifrado César Oculta Claro, pero necesito meter la palabra Pero es que no me sirve No es así Porque el cifrado suele... No lo sé Es raro, ¿eh? O sea, ¿quién coño es este tío? Ya empezamos con las cosas raras R, X, V, W, W, Y, T Es que a mí sabéis que me gustan hacer estas cosas T, Ñ, 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 Lo mato El roto Significa que A se vuelve C B se vuelve D y al final I se vuelve A Es Complicado Porque la transformación Joder Pero Es que como puede ser la clave Oculta Es que no es eso Será oculta Y ya está Vamos a poner oculta Y si sale este tío otra vez Pues si no, ya veremos Incorrecto Hasta luego Es Urano Vale, pero hasta que no llegue a la palabra Porque vosotros estáis mirando La guía Y yo no quiero mirar la guía Yo quiero descubrirlo yo Era Urano Muy bien ¿Por qué Oscar? No, no, no Lo que estoy diciendo era Urano ¿Por qué? Y que la respuesta no sea Porque lo pone en la wiki Angus Cipriani 1-0-3 5-6-5-0-0-3 6-9-8-8-4-5 Empresario Cuello largo Usa sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Parece que todo está bien Y está en la lista Sí, sí Niru Estoy seguro Estoy seguro De que eso es Lo que pasa Que la pregunta Que te pone con el código Pero claro ¿Cómo tengo que aplicar el código? Llama Pero que llame ¿Por qué? Tiene sombrero Claro, claro Tiene sombrero Creo que está Está todo bien Está todo bien Su aspecto es correcto Es completamente correcto Siempre llama A mí lo de llamar No me gusta Hay que Porque si llamo Ya es como Joder Hay que descubrir Quien son cada uno Elenois Sberts Elenois Sberts 0-1-0-4 8-4-5-3-2-3 8-4-5-3-2-3 0-1-4-9-5-6 Está bien El año está bien Está en lista Los pendientes ¿Qué tal? Los pendientes bien 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 Todo bien ¿No? Los topegangers No pueden ser exactamente iguales Si no ya Pues yo me cago encima No Estaba bien Estaba bien Estaba bien Eran dos exactamente iguales Me cago en mi puta madre Vale A ver Nacha Micaelis Vengo de mi trabajo Como cocinera Parece que tiene Un ojo diferente 7-8-9-6-5-3 Ojo derecho azul Ojo izquierdo verde Este sería el ojo derecho Si, si No, está bien Está bien Aunque aquí lo veamos diferente Es así Es así Cabello rizado Tiene pecas Cara redonda Yo lo veo bien No quiero estar llamando a los pisos todo el rato No quiero estar llamando a los pisos todo el rato Gente Podría hacerlo Pero eso ya es Eso es de desconfiar Ya No hay que desconfiar tanto con la gente Hola o lo que sea Anastacha Micaelis Inacha Micaelis Vale No le veo nada raro Físicamente No le veo nada raro 0204 Vivo aquí Mi apartamento es el 04 Del segundo piso Anastacha Micaelis Si veo la foto Si la foto está bien ¿No? 1-3-2-6-9-8 5-3-4-4-6-2 Vale Juan más 27 Dice Cili La otra foto La nariz La nariz Hostia Casi secuela No es broma Casi secuela Es verdad Vale, vale, vale Ya no es tan fácil Empieza a no ser tan fácil Y luego está El hippie colgado Que me hace preguntas De todas maneras Yo no voy a poner urano Hasta que no sepamos Cómo traducir ese código Y punto Me suda la poña Que lo hayáis visto En Google Me suda la poña Que lo hayáis visto En el vídeo De Alex el más capo Me la pela Hasta que no traduzcamos El código No va a pasar No voy a hacer eso Sí Es un código De mensaje cifrado Pero tengo que Tengo que descifrarlo yo Si yo lo sé Hola o lo que sea Esta parece que está bien Esta ya tiene la nariz bien Vivo aquí O lo que sea Vale, perfecto Te imaginas que pasan Te imaginas que pasan las dos Y veo que esta es la correcta Y me cago encima 1, 3, 2, 6, 9, 8 5, 3, 4, 4, 6, 2 Vale Está aquí Anastasia, Micaelis ¿Algo raro? ¿Alguien ve algo raro? Tiene pinta de estar bien, ¿no? La fecha La fecha es de caducidad ¿Cambiaste el ordenador ya? Eh, sí Porque si no No podría mover este juego 1985 Es la fecha de caducidad Del DNI Esto es la fecha Esa es la que estamos Está bien Hola ¿Y la identificación y la solicitud de ingres? ¿Y la identificación y la solicitud de ingres? Ya está O sea Encima le doy la oportunidad No me jodas No me jodas Le doy la oportunidad No me jodas Confiando en que se ha dado un hostión saliendo Yo qué sé Parece, parece falso Me mola que este juego tenga cosas raras Y si ha perdido la memoria Ojo Podría haber Podría haber pasado, eh Que de la hostia haya perdido la memoria Pero entonces ¿Cómo se acuerda de este piso? No me jodas No vendría solo el tío Esto es de un juego anterior Del creador de este juego El creador de este juego Es hispano No sé si es de España Creo que es de España Hola Francis Moses Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como lechero En el 0302 235569 235569 418995 Vale ¿Algo veis? Claro, a ver Le podríamos preguntar por la gorra Pero yo creo que no tendrá ningún problema en la gorra ¿No? Usa sombrero Yo creo que está bien Yo creo que está bien Pero lleva la gorrita de trabajo Y pone que usa sombrero El bolsillo de la camisa Pero el bolsillo de la camisa No creo que tenga nada que ver Este es el bolsillo de la camisa Este es el bolsillo de la camisa Este es el bolsillo de la camisa Era el que se coló Era el que se coló, gente Era el hijo puta que se coló El que se coló No, no, no tenía razón Nada del bolsillo Ni hostias ¿Otra vez? Vale Bueno, el rango A no está mal, ¿no? Pues vamos allá Me va a matar el que se coló, tío Casi seguro que me va a matar el que se coló Adiós Vale, gente Atentos DRW Afton Muy buenas Afton Vale Piso 3 Piso 3 0 1 2 5 0 4 8 9 6 5 6 2 1 4 Cejas robustas Usalentes Cabello corto Nariz redonda Cabeza cuadrada Está bien, ¿no? ¿Lo oí bien? ¿A qué te refieres, Nikkei? Yo creo que está bien Y además tiene permiso para entrar hoy al edificio No, pero eso en teoría lo han arreglado ya Buenas tardes, caballero Alf Capuchín Piso 3 Apartamento 4 Soy residente, vengo de mi trabajo como abogado Usa sombrero En el 3 4 Nariz grande Bigote prominente Usa un monóculo Usa sombrero Y cada rara redonda Yo lo veo bien Voy a preguntarle por apariencia Yo también creo que está todo bien El DNI pone la fecha de caducidad en 1960 O sea que está bien Luego miramos lo del cifrado Si sale otra vez En principio estaba bien Le falta un botón de la camisa Pero no creo que un botón de la camisa sea Angusti Piani 0103 Las cejas bien El ojo La nariz El bigote Bien 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 Necesito la identificación Gracias Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como Como qué? Como empresario 968 Estamos bien 56 565003 565003 698845 698845 Cuello largo Usa sombrero Tiene bigote Ojo pequeño Yo lo veo bien Yo es que lo veo bien Buenas tardes señorita Para empezar en la lista no estás 0201 Gloria Smith Cara redonda Lunar en la mejilla Derecha Cabello corto Nariz redonda Llamar marido Tenéis mucha manía con lo de llamar Aquí está Arnold Smith Mi esposa no se encuentra en casa ¿Ya regresó? Tuve que salir por una emergencia de trabajo Tiene pinta Tiene pinta ¿No? Parece que todo está bien Está pasando demasiada gente Llama al banco Sí Llama hasta mi puta madre ¿Cómo voy a llamar al banco? Si no tengo el número del banco No No es ama de casa y banquera Es Residente Y vengo de mi trabajo Como banquera Banquera Todo está correcto El color de ojos No viene aquí Nos van a joder Gente Nos van a joder Joder Ya está el aldeano del Minecraft Muy buenas tardes Señor Señor no está identificado 0101 El aldeano del Minecraft Roman Stilinski No estás en la lista para empezar Veamos Habla Lois Stilinski Mi esposo no se encuentra en casa El sombrero de mi esposo se lo habrá dejado ¿No? Lo olvidó en casa Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como contador público 483924 059684 059684 059684 Es igual ¿No? Yo lo veo igual Buenas tardes Para empezar caballero Necesito su solicitud de ingreso Gracias Muy bien Albertsky Pitchman Bien La boca bien 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 Parece todo bien Físicamente parece bien 0102 Vale Albertsky Pitchman Albertsky Pitchman No hace falta que llame Es que si ya me pongo a llamar también ya sería la hostia Tiene bigote Barbilla prominente Nariz grande Ceja grande Cara alargada Tiene toda la cara de ser el mismo Todos son Todos están bien Es que no puede ser gente 146512 986354 Gente Llama Llama No, 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 no Este está como que está afuera Este está como que tiene permiso Joder Y lo tiene todo La fecha 1974 Que está bien la fecha Gente Que está bien la fecha La fecha Es Por delante de 1955 Está bien la fecha La fecha está bien No ha venido ni un solo doppelganger Por favor Que alguien sea un doppelganger Margaret Bubbles Por favor Sea un doppelganger Margaret Bubbles Margaret Bubbles Salí por mi trabajo como costurera 0203 Y esta también tiene pinta de que va a estar bien Es que me voy a cagar en la puta Creo que sí que tenemos un doppelganger Este es doppelganger Gente Este es doppelganger No tiene fecha su identificación ¿Qué es eso? Lichero Los doppelgangers son como O sea Intentan entrar al edificio Personas que son copias de otras Para matarlos a todos Gente No tiene fecha Su identificación está mal Dice que su identificación está bien Al hoyo Al hoyo Al hoyo Al hoyo Imagínate morir Porque tienes una herrata en el DNI Pero es que no vas a tener una herrata en el DNI Nunca Es que nunca vas a tener una herrata en tu DNI ¿Entendéis? O sea Es imposible tener una herrata en tu DNI A menos que sea una letra rara Pero es Y si la tuviera lo sabes exactamente En el mío decía femenino por 10 años y no lo cambiaban Bueno Dindud El DNI no engaña Tú sabrás Yo no me voy a meter ahí Vale ¿Y tú qué? Para empezar no estás 1933 1-1 4-6-5-2 1-1-4-6-5-2 2-8-9-7-3-0 2-8-9-7-3-0 1973 Perfecto Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como zapatero ¿Y por qué no estás en la lista de hoy? Porque tuve que salir Por una emergencia de trabajo ¿Qué pasa? Tenía que hacer un zapato Yo voy a llamar Son los dos zapateros 2-6-6-8 Yo voy a llamar por si acaso Este sí voy a llamar ¿Y en qué tiene de diferencia? O sea No es nada diferente Es verdad Que no tiene sello Es verdad No hay un sello ¿No tenía que haber un sello En la solicitud de ingreso Gente? Vale Vale Y que está el hermano en su casa Y que hemos llamado Y que su hermano está en casa Y que están los dos en la casa ¿Sabes? Pero interrógalo antes ¿De qué lo voy a interrogar? Casi pasa No tenía mala pinta para pasar Continuaré 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 caballero No se preocupe Sé que estoy haciendo un trabajo increíble Y que no me va a matar ahora mismo nada Creo Oye Manos Es un nuevo peinado Cabello corto Usa sombrero Le llamo A ver Que pase ¿No? Que pase ¿No? Que no me jodas Ha durado Ha durado Ha durado algo Habrá secretos Habrá cosas Es que yo sé que hay secretos Porque ya hemos visto El hippie El hippie colgado Ya nos estaba diciendo cosas Hola ¿Pero tú no habías venido ya? ¿Si tú habías venido ya? Alf Capuchín No tiene sello A chuparla ya Ni me molesto O sea Es que Es que Ni me molesto ya Uy se me ha salido de la montaña Ni me molesto ya Es que ni me molesto Este Si llamo al 3312 Si posicionas al botón rojo Me dice que tiene que haber una emergencia Lo de Payoso es un secreto Te manda algo si le das click Te manda a su juego Te manda a la página de su juego Ya está Esto es como una Caballero Caballero Y su solicitud de ingreso Y su identificación Por favor Caballero 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 Y la apariencia Yo me fiaría Omitir Es verdad Le puedo dar a omitir Es cierto No me había dado cuenta De que le podía dar a omitir Pero continúe con su trabajo Muchas gracias caballero Muchas gracias ¿Qué había de mal en ese? Nada Manías mías Es que llevaba sombrero Madre que me parió Pero y este tío ¿Cuántas veces va a entrar el edificio? ¿Y si ha salido? Tiene una peca aquí Que no me está gustando una mierda Es que ya estamos Es que ¿Para qué me molesto? Apariencia Tienes algo sucio aquí ¿Todo está en regla con mi apariencia? Pues a chuparla A chuparla Este es el hijo de puta Que me ha matado antes Casi seguro Buenas tardes Steven Rootboys 0303 Piloto Nariz grande Usa lentes Cabello corto Y cabeza pequeña Swear 666 Y se me imagino A las nuevas generaciones Locos buscando Cómo funciona ese teléfono Para llamar XXD Ya 565845 455965 Cómo lo veis Gente El chocas Su nariz parece falsa Pero ¿Cómo sabemos que su nariz es falsa? O sea Puede tener la nariz roja Puede tener la nariz roja Yo creo que está bien Aunque no sé si la cabeza es más grande de lo común No, está bien Está bien Los sellos estaban bien Los sellos los he mirado los dos Llama a su casa No quiero llamar a la casa de todo el mundo Hola Es que han pasado muchas cosas Happybox Han pasado muchas cosas El South Park No me ha convencido Para nada Pero para nada Y sabiendo que probablemente Me lo van a enviar Voy a devolverlo O sea Creo que se entiende Si me lo van a enviar Coño Pues devuelvo el que he pagado 30 pavazos Y a chuparla ¿No? Marga de Babels 0203 10 32 68 10 32 68 0 1 45 90 0 1 45 90 Aspecto Gente ¿Cómo le veis el aspecto? Yo creo que está bien ¿No? Vienen todos los papeles Viene todo Es pobre No, lo que no sé Es gilipollas Me voy a dejar 30 euros en un juego Que me lo van a enviar gratis Esa señora ya ha entrado ¿Estáis seguros de que ya ha entrado? El motivo El motivo Es verdad Vivo en el tercer apartamento del segundo piso Buen motivo, la verdad Claro, yo creo que la otra Era falsa Yo es que juraría Que la otra era falsa 6431 Vamos a llamar al 6431 Por si acaso Aquí no me fío Aquí no me fío Tanto No me fío 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 Hola, por favor déjeme su solicitud de ingreso No estás en la lista Eso va a empezar Salí a visitar a mi madre, soy residente del edificio En el 0101 En el 0101 Lois Tu identificación A ver, algo raro en las identificaciones Sellos bien, Lois Stilinski El nombre no sale aquí claro, obviamente Lois Stilinski El nombre está bien, ¿no? Lois Stilinski La fecha Tenéis razón ApiVox69 dice Acabo de notar que el residente que parecía un aviador Es literal Robert De Niro en Taxi Driver Es probable Sí, sí que llame Demasiado fácil este juego No, no, no Necesito más dificultad Termina el día y todos muertos Qué buen trabajo Sí, 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 sí Protocolo de limpieza completado Y todo lo que tú quieras Pero esta no acaba de pasar Chuparla ya Pero esta no acaba de entrar Ala, arreglado Buenas tardes, se muere Creo que la paciencia hoy no es lo tuyo Pero qué paciencia voy a tener Si no tenía sello en su seguro Mierda, aquí está todo bien Mierda, aquí está todo bien Vale, a ver Esperarse Margaret Bubbles 0203 103268 Margaret Bubbles 0203 0203 Aquí, aquí Cuidado La sonrisa es diferente Es verdad Es verdad Es verdad Pero qué gilipollez Pero qué gilipollez más pequeña Y cómo se va a comer una polla Interrógala Interrógala ¿Qué hay, interrógala yo? A lo mejor hoy estaba más triste ¿Y si hoy estaba más triste, gente? Esa era la primera Y no la comemos completamente Perfecto Perfecto Rango S Pero esto tiene que tener logros raros O sea, esto sé que tiene logros raros Pero no sé cómo hacerlo O sea, no sé qué tengo que hacer Para los logros raros ¿Sabes? Texto para sonidos Textos para colores Tripofobia ¿Alguien tiene tripofobia? Motor en godot ¿Qué? Hostia puta Pero es que yo quiero Yo quiero hacer secretos Del juego, gente Posibilidad de encontrar Y completar el cuestionario De Chester Entiendo yo que esto Es el cuestionario este Pero es cortito el juego Quieren ampliarlo Pero es cortito el juego No hay mucho más Tarde Deja abierta a ver qué pasa Que pase todo el mundo Venga, vale Vamos a mirar Vamos a hacer una de dejar abierta Pero luego hay que intentar Que llegue mi colega ¿Vale? Puertas abiertas, gente A ver lo que pasa hoy por aquí A ver, a ver La cárcel de mi país Dice uno Joder Joder Han pasado ya dos de esos Puertas abiertas Puertas abiertas, gente Jornada de puertas abiertas Hostia, hoy se lleva el sombrero Tiene buena pinta este también Gonzo 1398 Dice con permiso Pasando con la mayor deformidad posible Y este creo que tiene el ojo al revés ¿Puede ser? No lo sé Esta es la primera vez que la vemos A ver quién entra Creo que habrá entrado con doppelganger Alguno habrá entrado A ver Doppel capturado cero Vecino eliminado cero Se han metido seis Seis Vale, nos vamos a hacer una partida bien Quiero Hacer el cuestionario Quiero hacer el cuestionario Y hay que hacerlo bien Ya empezamos No tiene esto Apariencia A chuparla Uno menos Uno de los que pasó Daba logro Y yo qué sé Yo no sé lo que da logro Y lo que no Yo es que me ha hecho gracia Dejar la puerta abierta Quería ver qué pasaba Vale Buenas tardes Joder Qué manía Roman Elstinski ¿Hay algo raro en ti? Hoy no estás en la lista Todo el mundo tiene emergencia de trabajo Eres contador ¿Qué tenías? Una emergencia de contar dinero Nariz grande Cicatriz en el mentón derecho Cara alargada Una ceja Usa sombrero Voy a llamar a su casa por si acaso 1152 Perdón Ahora lo oís Entendido ¿Cómo lo veis, gente? 483924 483924 059684 059684 Ok Tiene la etiqueta Roman Elstinski Roman Elstinski Yo lo veo bien Motivo Da lo mismo Yo lo veo bien El motivo El motivo No pone ningún motivo Porque vive ahí Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Para mí entra Ya por eso, hombre Ya he llamado Vale A ver, señor Afton DRW Afton Lo veo bien Físicamente Lo veo bien ¿Verdad? Tiene sus sellos 1971 250489 250489 656214 656214 Vale Se ve bien Pero No, y está bien Está todo bien Algo raro Yo lo comenté Salchichón Por si acaso Está todo bien No No Llamar cuando están aquí Ya es Exagerar Revisa la fecha Ya he visto la fecha He visto todo Selene Sberth Vale Selene Sberth Vengo de mi trabajo Con modelo Vale 7, 8, 5, 6, 1, 3 ¿En qué piso he estado? ¿Cómo? En el 1, 4, ¿no? 7, 8, 5, 6, 1, 3 2, 6, 9, 5, 1, 4 2, 6, 9, 5, 1, 4 Fecha bien Todo bien Apariencia Es la apariencia Lo que hay que mirar Tiene la peca Tal, tal Lunar en la mejilla derecha Nariz pequeña y puntiaguda Delgada Cuello largo Y tiene una gemela Selene Sberth Es esta Selene Sberth Tiene la peca En el sitio Que tiene que tenerla ¿Vale? Y a quien esperamos Es a Selene Sberth Y tiene la peca En su sitio Yo creo que debería Dejarla pasar Sin llamar Porque es que Llamar para mí Está cheto, ¿no? Bueno, yo qué sé Claro, claro Se diferencian en eso Exactamente Elenois me habla Y me dice Que no está Su hermana Claro Si, lo están esperando A ver, voy a chuparla Que envidia, lluvia Por favor Por favor Es la identificación Gracias Rafteling Capuchín Rafteling Capuchín Vale 0304 568554 568554 596329 596329 596329 596329 596329 596329 Steam se ha caído Bueno, no estoy jugando En Steam Este juego es de Itch.io Físicamente la veo igual ¿Verdad? Yo creo que sí que es Rafteling Capuchín Todo bien Si es que está todo bien El vestido Pero el vestido El vestido No lo vemos Bien el vestido El vestido No se ve No se sabe Si el vestido No se puede saber Pa' dentro Ve a Gledan Y dice Las gemelas También se diferencian Por un pelo rizado Que le sale arriba Gente A ver No tiene nariz Pero Podría ser Que las gafas Pues no Que se le haya olvidado Las gafas Y la ceja También se la han olvidado Ese debería haber entrado Sí La nariz Es parte de la gafa Claro Si lo de Referirse Es que tiene una cara Muy de humano Es 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 común Sí A ver si viene Mi colega El que Por favor La solicitud De ingreso Albertsky Pitchman Albertsky Pitchman Vengo de mi trabajo Como zapatero Vale 0102 146512 146512 9863 54 9863 54 Vale Tiene buena pinta Ahora físicamente hay algo raro Las cejas bien Los ojos bien La nariz bien El bigote bien La boca bien Esto bien Parece que todo está bien El número El número está bien El número está mal ¿Qué número está mal? 146512 146512 9863 54 9863 54 ¿Qué número está mal? Muy perfecto Denegado La fecha La fecha es de caducidad No es 12 Es 22 Que es 12 Pedazo de cabronazo Torise La madre que te parió Que ibas a matar A un inocente No, 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 no ¿De qué piso eras tú? ¿Y qué tal la identificación? Y no estás en la lista Gente, ¿qué hacemos? ¿Llamamos? A ver, a lo mejor Arnold se ha querido dejar el pelo largo Habría que... Yo llamaría Porque sé O sea, a lo mejor ha decidido ponerse una peluca o tiene el cabello largo ahora ¿Quién sabe? Ya Es la esposa, ya Sí Es la mujer que se ha dejado bigote, claro Oye, pero yo quiero que venga el de las preguntas, ¿eh? ¿Qué? Oye La madre que me parió La P.E.K.A. está bien No juzgues Bueno, no os preocupéis Si aparece algún bicho de esos, yo los cierro rápido No os preocupéis Pero es que lo de tripofobia será parte del juego también Hola, señorita ¿Qué tal? Muy buenas ¿Podría dejarme su solicitud de ingreso, por favor? Muchas gracias No estás en la lista, me cago en tu puta madre Pero ya he llamado de que no estaba O sea, esta 100% no estaba porque hemos llamado Hemos llamado a su casa Hemos llamado ¿Era del piso 2, creo? A Arnold Smith, que nos ha dicho que Gloria no está en casa Eso es seguro No estás en la lista ¿Por qué no está usted en la lista? No me digas eso porque eso es más sospechoso todavía La P.E.K.K.A. está bien Cara redonda Lunar en la mejilla derecha Bueno, espérate No hemos mirado ni siquiera si los tickets están bien Es que está todo sellado Cabello corto, nariz redonda Está todo bien Está todo bien Ya le he llamado Ya le he llamado Y sé que no está en casa Ella es blanca No, no, no es Número del DNI 6, 9, 8, 5, 2, 2 Venga, vamos a mirarlo 6, 9, 8, 5, 2, 2 3, 4, 1, 1, 5, 0 3, 4, 1, 1, 5, 0 Está bien Está bien, pero es muy raro Vale La dejamos pasar Spring está mirando tu stream Hola, Spring Te quiero mucho ¿Y este quién? Albersky Pitchman Es un juego de Ichi Píllatelo Pero es corto O sea, están desarrollándolo todavía No sé si me está mirando No, la verdad No tengo ni idea Pero por si acaso Albersky Pitchman La barbilla está mal No No Ojos bien Cejas bien Bigote bien Nariz bien La boca bien El pelo Está sellado 0, 1, 0, 2 Pero ¿Este tío no había entrado ya? Es verdad Le falta Mewing No hizo Mewing Le falta El ejercicio De Mewing Como a Kri Green Kri Green Era el rey del Mewing O algo así A la mierda Ok 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 Alf Capuchín Muy buenas Alf Capuchín 0, 3, 0, 4 0, 3, 0, 4 Ok Sellado 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 Fecha bien 12, 0, 5, 4, 8 12, 0, 5, 4, 8 0, 9, 6, 3, 4, 7 0, 9, 6, 3, 4, 7 A los Capuchín Tal Físicamente Parece el mismo Lleva sombrero Sabemos que lleva sombrero Usa sombrero Y usa monóculo Bigote prominente Nariz grande Cara redonda ¿Alguien Tiene Alguna duda De que este sea Mi colega El Capuchín? Lleva para saber Si llevo el sombrero Voy a preguntar Por la apariencia Por si acaso Me da juego Hola Rapidito Rapidito Me gustaría saber Logros ocultos Y cosas así De este juego Me podría dar Su identificación Por favor Y su apariencia Ah, bueno Vale Ok Está bien Está bien Vale Pase usted Claro que Me lo corta El peluquero Bueno Vale Son para sostener El celular Lo de melocomica Se me convence Es verdad Cuando me ha dicho Que se ha comido Su identificación Ha sido Y su . Yo Yo Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Un veterano de guerra Joder El juego es cortito Pero por eso, sé que tiene secretos el juego Pero no sé que secretos tiene Pero, espérate Pero yo no te acabo de llamar Sí, 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 este sí lleva sombrero A ver 0201 Usa sombrero Cara redonda, cabello corto Pero tiene que haber algo Es que las cejas, son las cejas Fijarse las cejas, gente Cargalo, llamé a casa y estaba Las cejas Son las cejas La diferencia aquí son las cejas Lo que pasa es que aquí el hijoputa se ha puesto su misma foto El cabrón Pero luego tú miras aquí y ves las cejas Y es que no son las mismas La madre que los parió Este juego es demasiado Demasiado sencillo para mí Demasiado fácil Puede ser Hombre, venido de Papers, please Sí, es bastante easy ¡Hola, mi colega! Buenas tardes ¿Y ese sombrerazo? Por favor, déjame su identificación 0303 Tiene bigote, nariz grande Tiene barba Fuma Siempre Usa sombrero Siempre Usa sombrero Vale 9, 6, 4, 5, 1, 6 9, 6, 4, 5, 1, 6 1, 8, 4, 6, 11 1, 8, 4, 6, 11 1958 Por poco Vale Y le esperábamos, ¿no? Bien Parece que todo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Si dice que siempre usa sombrero Y en la foto no ¿Es normal? ¿Has probado A que te dejan hacerte el DNI con sombrero? Yo no lo he probado Aunque pueda parecer lo contrario Pero sé que no te puedes hacer la foto del DNI con sombrero La nariz Pero la nariz la veis rara Yo la veo igual Y le estamos esperando Creo que tampoco te dejan echarte la foto del DNI con un puro Pero bueno Esa nariz tiene color ¿Y qué? Estamos en blanco y negro Yo creo ¿Qué hago? ¿Llamo? No me gusta tener que llamar cuando son gente que estamos esperando 0-3-0-3 Pero bueno Soy el segurata, ¿no? No tendría que colar nadie Vale 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 Ok Y es su padre Que tiene la misma nariz Gente Esa entraba Ya está Pero yo quiero que me salga Yo quiero que me salga El que interroga O sea Yo quiero que me salga El de las preguntas Adiós al hijo Se lo va a comer Que no No han ingresado ningún doppelganger ¿Qué hago? ¿Otra vez? Es que antes me ha salido el del secreto del 42 Pero ¿qué tengo? Que estar aquí jugando hasta que me muera Mira el registro y ahí tienen los logros ¿Sí? A ver Registro Logros Vale Elimina a un vecino No ha pasado Se ha asesinado Conoce al payaso Descubre el secreto del universo Conoce al doppelganger pitch Desbloquea todos los logros Descubre a un doppelganger En el acto ¿Cómo? Completa 100 partidas Están borrachos Consigue rango F En una partida Sobrevive 40 partidas Completa el cuestionario de Chester Esto me gustaría hacerlo Sobrevive sin abrir ninguna carpeta Sobrevive sin abrir ninguna carpeta Sobrevive sin abrir ninguna carpeta Captura 100 doppelganger Se elimina un vecino Vale Sobrevivir sin abrir ninguna carpeta Gente Claro No puedo mirar ni los teléfonos Bienvenidos y felicidades Por su nuevo empleo Ok Joder Lo hice Stilsky Nadie la espera Joder ¿Y tiene el pelo así ella? ¿Y no puedo abrirle a la carpeta? Llama ¿A qué números? Si no me sé los números Hay que aprendernos a los vecinos ¿Qué piso es? 0-1-0-1 Tiene el pelo más corto ya normalmente La madre ¡Que te parió! ¡Qué piso! Muerta por ejército pero largo Exacto Vale Vale Yo lo veo bien, ¿no? A ver, para adentro Ala, para adentro Pero es que ya le he dado Ya le he dado la libreta Gente Es que ya le he dado la libreta Espérate Voy al menú Y volvemos a jugar Claro, ya no cuenta Para el logro Es que ya le he dado la libreta Porque tenía dudas con el pelo Venga, vamos Agno 99 Dice Silvio Si no está en la lista Matalos Si es doble Pues te salvas Si no pues te llevas El logro de matar a un vecino Señores ¿Cuál es el sentido de la vida El universo Y todo lo demás? 42 ¿Cuál es el nombre científico Del imán de Australia Que cambie de aspecto Al sacarlo de su hábitat natural? Eso era el pez gota Que el pez gota De nombre científico Tiene Márcidus ¿No? Si Perfecto ¿Cuál es el nombre Del único deporte Que permite golpear En la cara A tu oponente Por capturar A tu caballo Era Box Chess O algo así Ajedrez Chessboxing Chess Boxing Vale Al menos ¿Cuántas veces hay que doblar Una hoja De un milímetro de grosor Para cubrir la distancia Entre la comarca Y Mordor Es que eso no me acuerdo Me lo habéis dicho antes Pero claro Esto es una pregunta Que tienes que buscar en Google Digo yo ¿No? La llave es oculta Vale Tengo que encontrar una manera De traducir esto Esta pregunta Con la llave ¿En qué forma En qué código Está esto? Alguien me lo ha dicho antes ¿En qué código Está esto? No No es César Creo que no es César En chileno Que sí Que la respuesta es Urano Pero quiero sacar yo La respuesta No quiero buscar Una Yo no quiero buscar Las respuestas en Google Quiero saber Cómo traducir esto A ver Vale Vale Esto va a ser complicado R X V W Y T T Oculta ¿O qué? A ver Oculta Decrypt No me sirve No No lo consigo Gente Ah no CifrKey Será aquí ¿No? Estoy buscando Estoy buscando Páginas Que me lo hagan No sé No sé hacerlo Tío Es que no sé hacerlo Que si Vamos Espérate Es que Ay la madre Que os puto parió Como lo vais a decir Como lo vais a decir Urano Y no me digáis ¿Cómo habéis conseguido Traducir lo que pone en la pregunta? Me voy a cabrear Vale ¿Por qué es Urano? Es Urano ¿Por qué? ¿Has conseguido traducir este código? Que tenemos aquí en pantalla Todo este código Lo has traducido Y la pregunta Y la pregunta es ¿Cuál es el último planeta? O alguna cosa así ¿O es porque la miras en YouTube o en Google? Ah vale Lo has traducido Luis ¿Cómo lo has traducido? Luis Que ya sé que la respuesta es Urano Pero yo quiero Yo quiero conseguir Saber qué tipo de código utiliza esto Porque Vigenere Lo estoy intentando hacer Con Vigenere Y no encuentro yo No lo encuentro Es que no me lo dice bien No me lo dice bien Que el veo dice Es una encriptación PGP Vale A ver Por aquí me habéis dicho 40 cosas A ver Y como Y como lo decrypto El mensaje Es este Pero no me dejan Pero gente Es que no me dejan poner La palabra Clave Me está en rumano Vamos a ver Esto es un poco Tiene que haber Algún sitio En el que yo Meta este código O sea Meta este texto Y con oculta Con la palabra clave Oculta Sea lo que Que me saque todo No lo sé Una de las palabras Será oculta Con las seis letras No creo Shadowstar 136 Dice Según dice Internet A la clave La tienes que desplazar Una letra Cada carácter No es así No es del todo así Es oculta Con cifrado César 1 Clave PDVMove Pero porque la clave Es PDVMove Porque Porque la clave Es PDVMove Y porque la clave No es oculta Y ya está Tiene que haber Algún tipo de Tiene que haber Una herramienta De desencriptación De esto Eso es lo Eso es lo único Que me voy a Eso es lo único Que me voy a comer No voy a 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 aceptar Otra cosa No voy a aceptar Otra cosa Gente Fenris Guión Bajo 87 Dice Tienes una web Para hacerlo Se llama Decode FR Cifrado Bigenere Solo tienes que añadir La ñ al alfabeto Es verdad Claro Es que no estaba La ñ en el alfabeto Pero he añadido la ñ Pero he añadido la ñ Y he puesto Knowing the key password Oculta Y no funciona Un expected character Un expected character ¿Cómo? RX RXW Y Que sí Que yo Esa página Que sí Que estoy en esa página Estoy exactamente En esa página Gente Estoy en esa página Y a mí no me sale A mí no me sale A mí no me sale A ver Vale, a ver Me han pasado otra Que tío Que no funciona A ver No me funciona ¿Qué estoy haciendo mal? Darme un momento Lo voy a enseñar O lo voy a enseñar O lo voy a enseñar Y me decís ¿Qué estoy haciendo yo mal? Beritz dice Estoy en la misma página Prueba a poner Los signos de interrogación Sin ellos No funciona Me estás diciendo En serio eso He quitado los signos de interrogación No me jodas Pero sigue sin funcionar A ver Aquí Esto es lo que está escrito A menos que yo me haya confundido Que lo dudo Key Oculta En el alfabeto he puesto la ñ Es que no sé qué tengo que poner Está al revés El que está al revés Cambia la web Que te decimos He puesto antes la otra web Y en la otra web Me pasa lo mismo Esta es la web Que me habéis dicho antes Muy bien Venga Vamos Captura de pantalla He puesto lo mismo Voy a poner los interrogantes Que en esta no lo había hecho Pero no me jodas Que sin los interrogantes No me va a funcionar Que me voy a cagar en la hostia No, no funciona Pon tamaño de clave 6 ¿Dónde? Pero no puedo poner las dos cosas ¿No? Salen cosas Pero no llega a salir Ponlo en decode ¿Pero cómo que en decode? Si ya está ¿No? Dale automático Venga Automático Y sale una lista gigante La otra página Yo me voy a cagar en Dios Pero no me habéis dicho Que cambie de página Esta ¡Hostia! Hasta que no Hasta que no esté la página Que vosotros queréis ¿Qué? ¡Hostia! Vale Aquí qué Aquí qué pasa La primera estaba bien Os mato eh No La primera no ponía nada Lo voy a poner La otra página ¿Vale? Voy a poner la otra página Que os apostáis A que no funcionaba La primera página Vale De acuerdo De acuerdo Vamos a ver ¿Cuál es el sept Y mo Planeta De El sistema Solar? ¿Cuál es El Séptimo Planeta Del sistema Solar? Pero ¿Y por qué Esto es Pepe Move De su puta madre? ¿Y por qué Aquí no me sirve Esto? ¿Entonces ¿Para qué sirve La letra? ¿Entonces ¿Para qué sirve El código? ¿Para qué sirve La key? ¿Para qué sirve Oculta? ¿Entonces ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve La palabra oculta? Oculta Más uno a la derecha ¿Pero y por qué Más uno a la derecha? A ver Que sí Que ya lo hemos Encontrado con esto Pero me toca La polla Odio este puzzle Odio este puzzle ¿Vale? Pero sí Urano ¿No? Más uno a la derecha Júpiter Saturno Urano Urano Vale ¿Estáis contentos? Ya Algo contento estoy No del todo Pero algo contento estoy Algo contento estoy Según el MED El calentamiento global Es consecuencia De que a partir Del siglo XIX Ha disminuido El número de Según el MED Shadowstar 136 Dice Es como preguntar ¿Por qué es cifrado Vigenere? Porque al DEB Le salió de abajo A ver ¿Pero qué dice? ¿Pero qué es el MED? ¿Qué cojones es el MED? Escuela de canto MED Claro Es la religión Del espagueti Claro El calentamiento global Es consecuencia De que a partir Del siglo XIX Ha disminuido El número de ¿Qué? El calentamiento global Los remontos Los huracanes Y otros desastres Naturales Son consecuencia Directa De que a partir Del siglo XIX Diminuido El número De piratas La madre que me parió No entendí Nadie ha entendido Nada Buenas tardes Su puta madre Mira que había gente Mira Que podía ser cualquiera De estos Pero no eres Estoy enfadado ¿Cómo que ha entendido? Tiene sentido Tiene todo el sentido Del mundo La ceja Bien todo Perdón 1-1 0-1-0-1 0-1-0-1 Si es residente De edificio Vengo de mi trabajo Como contador público Pero este tío Trabaja de todo Era trabajo Sí, el contador Sí Nariz grande Cicatriz en el mentón derecho Cara alargada Una ceja Usa sombrero Abriste la carpeta Ya Me da Suda Ya me da igual 483924 483924 059684 059684 Pasa No le viene A preguntar Me la pela Porque ya la chapita La tengo La que quería Steve Ruth Boyce Gojiki dice Al final No me ha quedado claro ¿Conoces la referencia Del 42 ¿O no? No Que no, que no Que no conozco La referencia del 42 Ha pasado un señor Que ponía en todo Su este 42 Y por eso he dicho Que el 42 Tenía sentido Porque ha sido La primera pregunta Que me ha hecho Que no, que no Que yo no conozco La referencia del 42 Gente No la conozco No la conozco El autoestopista Galáctico Vale, vale, vale No está caducado Nariz grande Usa lentes Cabello corto Y cabeza pequeña Nariz grande Usa lentes Yo es que creo Que está igual Voy a hacerlo rápido Voy a hacerlo rápido También podría tener El logro de matar A un inocente Si mato Es que claro Matar a todo el mundo Lincheru Lincheru Ponle la peli Del guía De autoestopista Galáctico Lo dice Como si Lincheru Se viera Películas Popular El número 42 Es famoso Principalmente Debido a la serie De libros Donde se menciona Que 42 Es la respuesta A la pregunta Fundamental De la vida El universo Y todo lo demás Aunque la pregunta En sí misma Nunca se revela Pues eso Y si lo haces al revés No va a pasar nada Ese es falso Bueno La nariz es más chica Puede ser Sí, sí que lo es Esta es muy grande Es enorme Esta nariz De manera Menudo spoiler Sigo diciendo Que no le veo Este juego Me está poniendo nervioso Bueno Me está poniendo Más nervioso Vosotros Que nada más Me salga la pregunta La gente me diga Urano Coño Pero vamos a intentar Vamos a intentar Jugar al juego Y no poner las respuestas Que salen en Google Tío O que hayáis visto En un vídeo Vamos a intentar Hacer el juego bien Gloria Smith 0201 Por favor Hola Gente No, no No funciona ¿Veis que nos ilumina? Por que no sé Sí Sí Sí, era la nariz Está usando poderes Claro Está en beta También El juego El juego parece Juego de flash Tío Los dibujos Parecen hechos en flash Pero obviamente No creo que esté hecho en flash Ya no se hace nada En flash Por favor La identificación Vale Arnold Smith Algo que haya Diferente Las cejas bien La nariz El bigote Tal Siempre usa sombrero Eso lo sabemos ya Está todo sellado Todo sellado Todo sellado Y este vivía En el 0201 0201 Ahora intentar sin carpetas Pero tendría que cerrarlo Tendría que salirme Ya tengo el logro Tendría que salirme Lo que puedo hacer Es matar a un inocente Pues voy a matar a un inocente A chuparla Voy a matar a todo lo que venga Gente Todo lo que venga Así me dan el logro De matar a A jugador A A residentes Hay que Hay que reventar residentes También Quiero continuar con mi trabajo Por favor Déjame A ver la carpeta Haz captura Si lo haces sin carpeta A ver Estaría feo eso ¿No? ¡Quida! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A ver A ver ¿Quién viene ahora? A chuparla Te atrapé O algo Hay que pillar a todos Para los logros Hay que reventar Humanos Hay que sacar una F Sacar una F Es jodido Civil War Civil War Civil War Civil War Esa sonrisa No me da confianza Había una que tenía Sonrisa más pequeña Ha sido una Vamos A mí todos los que están pasando así Rápido Me están pareciendo humanos Ya pero es que también quiero sacar el logro De encerrar a un bicho rápido ¿Puedo encerrarle a él? No, no puedo Ya, ya, para la F Tengo que matar a humanos Y dejar pasar a los doples Ya me lo imagino Ya me lo imagino Hola, adiós Hombre, claro Es que voy a llegar al último día ¿Sí? Hola Llamar al 666 No creo yo que pase nada Lo dudo Mi portero menos paranoico Nada, aquí no entra ni Dios La casa es para mí, gente El edificio es para mí El edificio es para mí Y punto Es que son cuatro números Pero hacer esto es un coñazo O sea, me estoy aburriendo De hacer esto ¿Pero no me han pasado ya dos de estos? Bueno No me he cargado dos de estos Alguno era un malo Alguno tenía que ser malo Lo malo es que esto tarda mucho en pasar Alguno tiene que haber sido malo Espero que me den el logro Y este es el segundo que encierro Así que alguno era el malo Ya seguro Ya 100% Ya estará el logro Ahora que pasen todos Sí Podemos dejar puertas abiertas Jornada Jornada de puertas abiertas Jornada de puertas abiertas Y a chuparla Pues venga Que entren Aunque para sacar la F Tengo que hacer justo O sea, tengo que Muy buena señorita Tengo que dejar Tengo que matar A los humanos Y dejar pasar a los doppelgangers Muy buenas JuanMás27 Dice Si le sabias que el número 3312 Es el de monstruos S.A. Cuando vienen los de traje amarillo A desinfectar de humanos No lo sabía O sea, no me acordaba Obviamente he visto la película Pero no me acordaba yo Del 3312 Ay, qué susto Me ha dado susto ¿Cuánto? ¿Qué habría hecho? He capturado 6 doppelgangers He matado a 5 vecinos Y he ingresado un solo O solo uno Me han dado un logro Uy, he cerrado el juego Me cago en la puta Quería ver los logros Registro Logros Elimina a un vecino Me han dado eliminar al vecino El de que estoy haciendo doppelgangers No lo vamos a hacer Sobrevivir sin abrir ninguna carpeta Tampoco ahora Es que yo creo que Yo creo que voy a terminar el juego por aquí Porque yo tenía ya la manía De el mejor de clase El juego no da para más O sea, no hay más No hay más El juego es lo que es Ya está Valía dos pavos Sí, sí, sí Sé que hay varios juegos De este estilo La cosa es que Meta nuevos modos de juego El tío Que en teoría Meta nuevos modos de juego Yo lo pondría más difícil Yo querría Dificultad Yo quería que fuera Muy jodido Querría que fuera Muy jodido Querría que fuera Muy jodido Muy jodido